El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Fue instalado el cuarto periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, siete proyectos fueron radicados por la Administración Municipal. En el Consejo Municipal de Arauca se instaló el cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca. El plato fuerte será la aprobación del presupuesto para el próximo año. Está muy pendiente del trabajo de los corporados, todavía que en este periodo los proyectos de estudiar tienen que ver con el proceso y el trabajo de la Administración Municipal para el periodo de 2019. Es así, y según lo pudimos conocer, esperaremos proyectos como Adocción del presupuesto del municipio para el año 2019. La creación de la oficina de tránsito municipal, la posesión del anulado gobierno, la reorganización de la administración municipal, funcionamiento de la nueva planta de tratamiento del proyecto local, plan de alivio para el pago de los restos prediales, movilización del presupuesto y vigencia futura de 2018. Estos proyectos serán la jubilada que tendrá la Administración Municipal en el año 2018. Y que la Administración debe sacar adelante, ante la premura del tiempo y ante la falta de compromisos de los usuarios, quienes tienen deudas por el disco municipal y que es entendible, debido a la gran excepción económica que en la actualidad presentan los niños, por el resto de actores que aboran a la comunidad. Como presidente de la corporación, han visto a mis compañeros de la Jai a trabajar con mucha tenacidad y compromiso en favor de las comunidades, a quienes finalmente nos debemos. El presidente del Consejo Municipal de Arauca invitó a los demás concejales a trabajar por Arauca. Quiero, de manera muy especial, solicitar a la Administración Municipal, en especial a los secretarios, estar muy atentos a las sesiones donde vayan a estudiar cada uno de estos proyectos, lo anterior, para estar acorde y resolver las inquietudes que se pueden presentar producto de la institución que dan normalmente en estos casos. Al parecer, esta vez hay buena tónica de los concejales para la aprobación de los siete proyectos que radicó la Administración Municipal.